Oh, que algo bueno va a ser Mamá me desconectó la play En serio le desconecté al abuelo No, ok ¿Hay más? No No, ok No, qué, pero Estás siguiendo ambos super super giro ahí Fusiones Fusiones y resfumadas Ay, qué loco ¿Eh? ¿Eh? Cualquiera Lado furro ¿Eh? ¡Uh! Lo he llamado rotísimo Ay, qué Figura o pestel Figura 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 No, es una trolleada solamente esto No, son figuras Figura ¿Qué esperaban? Vendemos figuras no pasteles Figura o pestel Igual que ahí no, pero va Es re obvio la referencia Sí Cojan super saliendo Por buena Apuesto que soy Goku Y el racista TikTok Iㅋㅋ Com Douro Mi Mi Mi